Música Bueno, como verán siguen saliendo algunos vecinos aquí del Gran Bell Le vamos a pedir un segundo, a ver, ¿cómo le va? Buen día ¿Lo vi al intendente? No, no, yo no soy de acá, estoy de visita Bueno, ahí pasaba, una señora que se va de visita, seguramente visitar algún familiar ¿Eh? Familiar coqueto, paqueto, que está por aquí A ver, sale un Mercedes Benz, a ver si para el señor ¿Cómo le va? Buen día Bueno, no, obviamente el hombre no es un hombre No tenía mucho para contar y decir Siguen saliendo autos aquí en el Gran Bell Donde tiene domicilio fijo el intendente Garro Insistimos, la versión oficial Al menos aportada por el personal de seguridad en la garita En algún momento se pusieron nerviosos Pero hemos logrado darle una educación De cuestiones vinculadas al código civil y penal Con relación hasta dónde pueden estar los derechos De un periodista para ejercer libremente la profesión Y hasta dónde comienzan los derechos de la propiedad privada en un country Porque naturalmente la vereda es la vereda, no es del country Ningún barrio privado compra parte del espacio público Al menos en lo que refiere a una calle o a una vereda Pero bueno, más allá de esto, la realidad es que nos han contado que el intendente no está Que el intendente no habría pasado la noche en su casa Puede ser que lo haya hecho con su familia Como indica alguna versión y se fue a Punta del Este O tal vez decidió pasar la noche en otra casa Ayer por lo pronto no estuvo en el municipio a la tarde Decidió no dar la entrevista, no afrontar las preguntas Y ahora en este lugar donde siguen saliendo autos Y donde naturalmente otros vecinos se incomodan ante esta situación Porque no tienen nada que ver con la exposición mediática y pública No obstante al tener al intendente aquí Ven a los medios de comunicación Y es una situación para algunos un tanto chocante Otros lo afrontan con naturalidad Hace un ratito veíamos una discusión de un matrimonio grande La mujer no quería salir en cámara, el hombre sí A ver si este señor que está acá Levanta el vidrio y se va Bueno, vidrios polarizados Acá estamos, detrás de los pasos del intendente Para ver qué tiene que decir ¡Gracias!